¿Qué pasa, amantes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog. Hoy, miércoles, 12 de la mañana, muy del free, muy del chill, in the morning. ¿Por qué? Pues porque hoy tuve días de descanso. ¿Y por qué hago este vlog? Pues porque esta tarde, no sé si lo notáis, pero yo estoy bastante nervioso, se juega la puta vida el Sporting. Sí, en parte, todavía quedan partidos, pero hoy lleve una puta final de finales. O sea, jugamos contra el Málaga, 8 y media, en el templo. ¿Qué pasa? Que el Sporting tiene 22 puntos y el Málaga tiene 27. ¿Qué pasa, además? Que juega el Real Madrid contra el Leganés. ¿Qué pasa, además? Que juega un Deportivo Granada, la madre que lo parió. O sea, hay cruces ahí abajo y ahí toda la salsa y puede quedar la cosa muy, muy, muy... O sea, puede quedar la permanencia muy cerca o puede ser que vayamos a la puta mierda más o menos física y literalmente. Analicemos un poco la movida. Real Madrid-Leganés, a priori, tiene que ganar el Real Madrid, están luchando por la Liga. O sea, hay un rival, en teoría, asequible. El Leganés, todos sabemos que lucha a muerte, que no dan un puto balón por perdido. Y aparte, acabo de leer que el Real Madrid va a rotar, va a reservar a Ronaldo, Bailey, Kroos, creo que... Creo, ¿eh? No sé, no estoy muy seguro. Algo leí por así un poco por encima. Pero bueno, esperemos que Tutiu Sisu no la líe. Si sois del Leganés, entiendo que... O sea, que entendáis mi posición. Yo soy del Sporting y necesito que los demás equipos no sumen. Deportivo-Granada, yo creo que hay lo mejor de un empate. Evidentemente, vosotros podéis en comentarios decir... Oye, no, pues yo creo que hay mejor esto, esto, esto o lo que sea, ¿no? Deportivo-Granada, un empate, que suben un puntín cada uno. El Deport se pone en 28. El Granada, si no me equivoco, se pone en 20. Seguimos dos por encima. Seguiríamos teniendo al Deport relativamente cerca. Pero todo pasa por el Molinón. Todo pasa porque ganemos al Málaga. Nosotros nos pongamos con 25. Y recortaremos, en teoría, que darían a dos. El Leganés y el Málaga, ¿vale? O sea, aparte, el Betis está ahí con 31. Pero bueno, más o menos está un poquitín más por encima. El Betis, por favor, que se vaya salvando ya. Que vaya sumando lo que tienen que sumar. Y que la última jornada, por favor, que vengan relajados, ¿sabes? Que no vengan con la presión de que no estemos jugando los dos el descenso, por favor. Porque si no, eso va a ser una puta locura. Hoy, 8 y media de la tarde, tenemos esos partidos. Además, a las 9 y media, el Madrid. Vais a tenerme en Es Radio Asturias. Os dejo abajo la información, ¿vale? De los diales, de la página web. Por si lo queréis escuchar por internet o lo que sea. Vais a tenerme retransmitiendo el partido en directo desde la cabina 12 con el capitán Luis Edu. Ahí pum, pum, a pinchu. Luego os traeré los goles y demás. Que pongamos ahí la GoPro. Si hay goles o si hay que pase lo que pase, lo traeré. Y no sé si haré un vlog o algo esta tarde. No lo sé, ¿eh? No lo sé si podré traer algo salseante. Pero bueno, este sí que lo quería hacer porque realmente me apetecía. Y quería ver vuestras opiniones antes del partido. Y supongo que después del partido también vendréis aquí. A salsear un poco. Yo realmente, chicos, estoy acojonado. La mi sensación ya es de que estoy acojonado. Porque tenemos bajes importantes. Vergas, sobre todo, que venía siendo un timón en el medio del campo estos últimos partidos. También, bueno, la de Morevieta que se lesionó. Y parecía que estaba cogiendo un poco el ritmo, tíos. No sé si también cumplía ciclo de amarilla esa Morevieta. Aún con la lesión de la mano. Pero, bueno, en cualquier caso parecía que estaba cogiendo un poquitín el ritmo. No obstante, vuelve Mere. Con lo cual se jugarán Mere con Babin. No sé, tío. No sé qué medio centro sacará hoy. Con Sergio y Víctor y Moy. O Sergio, Nacho, Cases y Carmona por el medio. Y meter a Douglas por delante de... No lo sé, tío. No sé qué lineación va a sacar a Rubi. Hoy tiene una papeleta importante. Hoy el Molinón va a ser una caldera. Quiero que me dejéis en comentarios si vais a ir al templo. Si vais a ir a... Yo qué sé, tío. A reventar allí. O vais a ir a comer pifes y a fumar un puru. No sé, tío. Lo que vosotros veáis aquí abajo en comentarios, chicos. Porque yo os digo que ahora mismo, siendo las 12 y 10 más o menos. O sea, muy esquizo me encuentro. O sea, me estoy poniendo muy nervioso, de verdad, eh. Por a coñes. Porque es que... Es que madre que me parió, tío. Madre que me parió que nos jugamos la vida, eh. Que nos jugamos la vida. A modo de broma. Pero bueno, nada. Y es lo que hay. Como siempre, tíos. Reventar a likes. Reventar a likes. Si estáis nerviosos, reventar a likes. Si sois de alguno de los otros equipos que estáis la pomada también. Y estáis igual que yo. Aunque no sois del Sporting. Si sois del Málaga. Si sois del Granada. O del Lega. O yo qué sé, tío. De los Asuna. Aunque lo tenga más jodido. Partir el like. Comentar aquí abajo, tíos. A ver cómo vemos cada uno de nuestros puntos de vista. Y sobre todo, también suscribiros. Que estamos muy, muy, muy cerca de los 25.000 suscriptores. Y, joder. Pues ya hay un número a tener en cuenta. Un número que casi llenamos el molinón nosotros solos. O sea, cogemos el canal de Lopi. Lo metemos en el molinón. Lo llenamos. Infierno turco. Montamos a yo. Este bengalismo y la virgen. Pero bueno, tíos. Lo dicho. Yo ya a poner la cabeza en el templo. Y a concentrarme. Que la puta madre que lo parió. Vaya salseo. La madre que me parió. Esto de ser del Sporting. Qué guapo, ye. Pero qué mal se pasa, eh. Qué mal se pasa. Me cago en la puta. No tenemos un día tranquilo. Dios. Bueno, nada. Nos vemos. Próximos vídeos. Próximos directos. Un abrazo. Pusha Sporting. Y voy a la batalla a muerte. A muerte me cago en la puta. A muerte. Infierno en Gijón. Chau. 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 Chau.